Buenos días, compartimos el reporte número 283 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.376 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, predominantemente diagnosticados en el área metropolitana de Buenos Aires, 88,6% de los casos, el 1,7% en Mendoza, 1,7% en Tierra del Fuego y el 1,6% en Córdoba. Cuatro han sido las provincias que no han confirmado y notificado casos en la jornada de ayer, 201.919 casos confirmados y notificados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos notificados en los últimos 7 días es de 5.628, con una tasa de incidencia de 445 casos cada 100.000 habitantes y el 7,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 3.667 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 80 personas por cada millón de habitantes. Tenemos una mediana de edad de 75 años en las personas fallecidas. En lo que se refiere a las áreas de transmisión comunitaria, no observamos cambios respecto a la jornada de ayer y esta se observa en un 54,9% de los casos confirmados y notificados totales. Las 24 provincias han confirmado casos y actualmente tenemos 1.122 personas, casos confirmados internados en terapias intensivas en un 83,8% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva asciende a un 55,5% a nivel nacional y 65,2% a nivel del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 91,302 son las personas recuperadas, son 2.276 altas en las últimas 24 horas representando un 45,2% del total de los casos confirmados. Tenemos 428.344 casos que han sido descartados en el 99,8% de los casos descartados a través de un laboratorio negativo, el resto por criterio epidemiológico. La cantidad de test que se han realizado en la República Argentina para coronavirus por PCR es de 747.907, 11.900 en la jornada de ayer y la cantidad de test cada millón de habitantes es de 16.482, con un porcentaje de positividad del 32% en el total de los test realizados. A nivel mundial, 17.660.000 casos confirmados con 262.000 casos en la jornada de ayer y América representa el 53,6% del total de casos confirmados, con una cifra de 9.476.000 personas afectadas por coronavirus en nuestro continente y 156.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina representa el 2,2% de los casos americanos, Brasil el 28,1% y Estados Unidos el 47,7%. La tasa de letalidad 3,8% a nivel global y 3,8% a nivel americano. Cuando monitoreamos los indicadores en relación a los nuevos casos en el día de ayer, 5.376 y ese promedio de 5.622, ese 88% que va bajando en relación a Lamba y a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, no es porque estén disminuyendo los casos de esa región, sino porque están aumentando en el resto del país. En el día de ayer, Chaco ha confirmado 33 casos, está en una meseta, está en disminución, Córdoba 87, Jujuy 38 casos, Mendoza ha confirmado 95 nuevos casos en el día de ayer para el momento del corte del parte del día de ayer del Ministerio de Salud de la Nación, 56 Río Negro, Salta 17, 78 la provincia de Santa Fe y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur 96 y Tucumán 34, entre algunas otras provincias. No tenemos provincias que no tengan casos confirmados en los últimos 14 días y esta es la situación en relación a esa disminución del porcentaje de los casos nuevos, no es porque esté disminuyendo, sino porque se están sumando, aportando casos y de manera importante otras jurisdicciones como estamos viendo en estos últimos días. Lo mismo sucede con las camas ocupadas en terapia intensiva, esas 1.122 de personas que tienen confirmado el SARS-CoV-2, es el 83% porque están aumentando en otras provincias. El porcentaje de ocupación 55.5 total país y 65.2 en la región metropolitana de Buenos Aires y ese porcentaje de positividad de 32.08 promedio en el día de ayer fue de 50.2 y en la ciudad de Buenos Aires 52.9, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 56.6 y en el resto del país 34%. En el día de ayer se definió, en el día de hoy se publicó el nuevo DNU, la nueva normativa donde fundamentalmente se han revisado los indicadores epidemiológicos en conjunto con las jurisdicciones en relación a los tres indicadores más relevantes que venimos monitoreando que es el tiempo de duplicación de los casos, las áreas donde tienen transmisión comunitaria extendida y la situación en relación al sistema de salud, a la posibilidad de dar respuesta al sistema de salud y hubo un cambio en relación a las áreas que se encuentran en ASPO, en aislamiento social preventivo y obligatorio y quienes se encuentren en DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. Las áreas, las regiones que estaban en DISPO y han pasado a ASPO son el departamento de Río Grande, Tierra del Fuego el departamento de Huera Iqué en Santa Cruz, que es donde está la ciudad de Río Gallegos en La Pampa, fundamentalmente la capital en Santa Rosa, el departamento capital, Toay, Catriló y Atreucó y continúan en AMBA, en ASPO, perdón, AMBA, toda la ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y toda la provincia de Jujuy. Los departamentos que estaban en ASPO y pasaron a DISPO son el departamento de San Fernando en Chaco en la ciudad de Resistencia y Gran Resistencia, después de un inmenso trabajo se ha logrado estabilizar la curva, se ha logrado amesetar la curva y en función de los indicadores la posibilidad de poder pasar a distanciamiento social preventivo y obligatorio sosteniendo, por supuesto, todas las medidas y recomendaciones. Y en función de la información y del nuevo DNU también, digamos, en función de la información del tiempo de duplicación de casos, la circulación comunitaria y el sistema de salud las áreas de Mendoza y Gran Mendoza, de Rosario y de Córdoba y Gran Córdoba que tienen un tiempo de duplicación de casos menor a 15 y la transmisión comunitaria extendida como su sistema de salud es robusto, tiene posibilidad de dar respuesta y se están generando acciones intensivas, continúan en DISPO con un monitoreo muy, muy cercano en relación a las decisiones y al trabajo a realizar con las jurisdicciones. Cuando en el día de hoy empezó a regir la nueva normativa en relación a los eventos sociales y familiares con esta base, con este fundamento que mostró el presidente sobre todo en algunas, en todo el país, pero en algunas provincias más densamente pobladas en algunas ciudades más densamente pobladas, en el momento en el que se pasa de ASPO a DISPO el aumento de la circulación de personas hace que aumenten los casos. Es importante recordarles, como recordamos siempre, que la información que se difunde desde el Ministerio de Salud de la Nación es información oficial reportada por las provincias del Sistema Nacional de Salud. Así que esa es la información que comparte el presidente y nosotros en cada reporte. En relación a eso, la decisión que se ha tomado por trabajo con los gobernadores, las gobernadoras, las áreas de epidemiología, en relación a que cuando se investigan los brotes en ese estudio epidemiológico, en esa investigación epidemiológica, se identifica alguna reunión, algún evento familiar o social donde se origina un número muy, muy importante de los casos. Es por eso que en estos días, en estos 15 días, se restringen los eventos sociales y familiares en espacios cerrados y domicilios, independientemente del número de concurrentes, salvo los convivientes. Y también hablamos mucho en estos días que lo mismo sucede en los momentos de descanso en los ámbitos de trabajo. Por eso en este DNU también restringe esos encuentros y requiere que los empleadores arbitren las medidas para que se puedan escalonar los turnos y generar las medidas en relación a los ámbitos de trabajo, en relación a lo que es el descanso y las comidas para minimizar la posibilidad de transmisión. En ese sentido, en estos 15 días, se siguen ampliando las actividades, ampliando, no, perdón, se siguen generando las acciones autorizadas con estos protocolos, intensificando los protocolos, los cuidados y este rol individual que tiene impacto en lo colectivo que recomendamos y enfatizamos todos los días. En el día de hoy también, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, se va a compartir el trabajo que se está haciendo desde el 0800, acompañar en relación a lo que es salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días a todos y todas. Como ya hemos señalado, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, hoy más que nunca es importante prevenir en salud mental. Por eso sabemos que no es fácil transitar la enfermedad por COVID-19, tanto para la persona afectada como para sus familiares o personas allegadas. Por eso hoy queremos acompañar, mostrar el dispositivo de acompañamiento en salud mental para las personas afectadas directamente o indirectamente por COVID-19. ¿En qué consiste? Bueno, está formado por profesionales de salud mental, en la cual recibirán su llamado y podrán acompañarlos en este momento de aislamiento que pueda tener la persona que esté ya esperando su resultado o ya esté confirmado su COVID, el resultado de COVID-19. Y también para sus seres queridos y personas que lo asisten. ¿A quiénes está dirigido? A todas estas personas que referí. ¿Cómo lo pueden solicitar? Llamando de lunes a sábados, de 9 a 17 horas, en el teléfono 0800-222-1002, opción 6, salud mental. Allí un profesional va a recibir su llamado y lo va a ir acompañando en este proceso de aislamiento y cómo se vaya sintiendo al transitarlo. Les repetimos nuestros teléfonos, 0800-222-1002, opción 6, salud mental. Es muy importante que sepan que estamos para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. No es fácil transitarlo, la espera del diagnóstico, alguna situación familiar. No es fácil transitar el aislamiento, no es fácil tener algún familiar también internado y no poder visitarlo. La situación es realmente extraordinaria, es una situación inédita a nivel mundial. Desde el Ministerio de Salud, todas y cada una de las áreas, junto con las jurisdicciones, trabajando muy fuerte para acompañar a cada uno y a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas en esta situación. Y desde el punto de vista sanitario, seguir generando todas las medidas para tener el menor impacto posible. Muchas gracias. 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 Gracias.